Más de un millón de euros irán destinados a los bomberos y policía de la capital. Es parte de las inversiones que realizará el equipo de Antonio Román en materia de seguridad porque también se convocarán nuevas plazas para el cuerpo de bomberos. Bienvenidos este 11 de noviembre a los informativos de Televisión Guadalajara. Ahora les damos más detalles de estas importantes inversiones. Antes nos vamos a contarles una noticia relacionada con la sanidad. El Hospital Universitario de Guadalajara incorporará a partir de 2015 una nueva intervención quirúrgica para tratar a pacientes con escoliosis. Se espera que a lo largo del año se realicen al menos 10 intervenciones. La primera ya se ha realizado con éxito. Conoceremos los premiados por la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Diferentes reconocimientos por la actividad o la aportación de diferentes personas vinculadas con nuestra provincia y de colectivos o empresas. Los premios serán entregados en el mes de enero. Esto es solo un avance. Les adelantamos más noticias en nuestros titulares. Castilla-La Moncha organiza el primer campeonato para que los estudiantes de formación profesional muestren su talento. Conocemos a la candidata de UPyD a las primarias para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Camino del Cid ya tiene una aplicación que nos invitará a conocer a su personaje y los caminos por las diferentes provincias. Azuqueca-Denares entrega los premios del concurso de fotografía de carrozas del municipio. 10 nuevas plazas para el cuerpo de bomberos y una inversión de más de 758.000 euros previstos para 2015. Es la apuesta que el equipo de gobierno de la capital hace por la seguridad ciudadana. Desde que llegó a la Alcaldía de Guadalajara, su principal obsesión ha sido dotar de los medios suficientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para incrementar la seguridad en la ciudad, dice Antonio Román. Prueba de ello, en el apartado del Servicio de Extinción de Incendios se incorporarán 10 nuevas plazas. Esta mañana la Junta de Gobierno Local, en la modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, ha aprobado crear tres nuevos puestos de suboficial de bomberos, de nueva creación, para crear la escala técnica. Algo demandado tanto por el oficial de bomberos como por alguno de los bomberos. La necesidad de tener esta escala técnica serán puestos inmediatamente por debajo del oficial y por encima de los tres sargentos que hay en este momento. No nos vamos a quedar ahí, no van a ser solo estos tres puestos de suboficiales, sino también se van a sacar siete plazas de bombero conductor. Si todo va bien, podrán incorporarse en marzo o abril a la plantilla actual. Además de personal, se apuesta por seguir invirtiendo en mejorar el servicio, así a los 20.000 euros para diversos asuntos que se han invertido en el mes de noviembre en 2015. El alcalde anuncia una inversión que supera los 758.000 euros. Pero la inversión importante, la inversión fuerte, viene para el año 2015, en el cual la inversión para mejorar los recursos materiales del servicio de extinción de incendios asciende a 758.630 euros de mejora material. Se va a incorporar un nuevo vehículo, una nueva autoescala, se van a comprar colchón de salto para situaciones de emergencia, linternas colectivas, proporcionadores de espuma, pulmos, craneales, protecciones de tráfico, mobiliario, escaleras de gancho, mochilas forestales, etc. Por último, se incrementará el esfuerzo en materia formativa. Y a los 20 cursos que imparte la Escuela de Protección Ciudadana y los 15 del consorcio, se invertirán 23.000 euros más para cursos de formación específicos para los bomberos de la capital. No solo se invierte en bomberos, también en la policía local. A las ocho nuevas plazas de agentes hay que sumar diversas partidas para modernizar el sistema de transmisiones, comprar nuevas motos o 50 chalecos antibalas, por ejemplo. Ya sabíamos que ocho nuevos agentes se van a sumar en breve al cuerpo de policía local. Los exámenes comienzan el 24 y 25 de noviembre y la demanda es alta. La convocatoria está en marcha y, de hecho, se van a celebrar los exámenes la próxima semana, el 24 y 25 de noviembre. Se han presentado 413 solicitudes para estas ocho nuevas plazas de policía local. Como digo, la próxima semana, el día 24 y 25, se celebrarán las pruebas físicas y después se realizarán el test, el reconocimiento médico, el psicotécnico, la prueba escrita y las pruebas de idiomas, esta última con carácter voluntario. Estos ocho policías se suman a los que se han ido incorporando, dice el alcalde, desde que llegó a la alcaldía hasta llegar a una plantilla de 123 agentes. La policía local ha incrementado sus efectivos a lo largo de los años en los que llevo ocupando el puesto de alcalde. Al poco tiempo de llegar a la alcaldía, di posesión a los seis primeros policías locales. Y con posterioridad se han incorporado, incluidos estos ocho que se incorporaron a lo largo de los primeros meses del 2015, se han incorporado un total de 35. O sea, 35 más esos seis harían 41 personas que se han incorporado a la plantilla de policía local y también agentes de movilidad, la suma de agentes de movilidad y policías locales. En 2008 fueron seis agentes de movilidad y nueve policías locales. En 2010, 12 policías, ocho más en la convocatoria correspondiente a este año. En la actualidad, la plantilla son 109 policías locales y seis agentes de movilidad, a los que se sumarán próximamente estos ocho, con lo cual estaremos en 123. Pero además de en personal, el consistorio acaba de acordar 11 plazas de policía en segunda actividad e inversiones para la policía que oscilan los 120.000 euros. Se va a realizar la conversión del sistema analógico al digital, todo lo relacionado con las transmisiones, 22.000 euros se acaba de invertir ya en noviembre del 2014, 22.000 euros con cargo a la policía local en 2015, que se suma a otros 44.000 de protección civil y de bomberos para modernizar el sistema de transmisiones. Se van a mejorar el centro de control, actualizando los medios informáticos, con inversión de 30.000 euros. Se va a mejorar el mobiliario y se va a mejorar el edificio de la policía local, con una inversión de 27.000 euros en total. Y se van a comprar también 50 chalecos antibalas de uso personal. La idea es que progresivamente cada policía tenga su propio chaleco. Con esto se van a invertir cerca de 18.000 euros y también se van a invertir en dos vehículos nuevos, dos motocicletas nuevas. En total, el ayuntamiento destinará 1.207.000 euros para mejorar los servicios de bomberos, policía local y protección civil. El alcalde de Guadalajara ha querido dejar clara su apuesta, la apuesta de su equipo de gobierno por la seguridad. Unas declaraciones que hacía hoy junto al concejal de seguridad y el intendente jefe de la policía local. Son inversiones, son apuestas económicas, apuestas presupuestarias, que responden a esa voluntad de hacer Guadalajara una ciudad cada vez más segura. En los últimos años, desde que llegué a la Alcaldía de Guadalajara, siempre he tenido especialmente presente que la seguridad es un derecho fundamental, es un requisito esencial para el pleno ejercicio de derechos y libertades. Sin seguridad no hay libertad. Y tampoco hay libertad sin unas condiciones de seguridad que te garanticen el ejercicio pleno de la libertad. En esta línea se han seguido diferentes actuaciones en el ámbito de la policía local, con estrategias diferentes, con la aprobación de carteras de servicios, la instauración de policía de barrio, la gente de movilidad, la aprobación de ordenanzas de convivencia, la mejora de los recursos materiales, centro de pantallas, control de las calles de Guadalajara. Mañana comparecerá el concejal de Economía para adelantar el contenido de los presupuestos que contemplan estas partidas. Unos presupuestos que podrán ser aprobados antes de que finalice el año para que comiencen a aplicarse en enero. El presupuesto que se va a entregar hoy a los grupos municipales, que mañana comparecerá el concejal de Economía y Hacienda para darles cuenta a todos ustedes del presupuesto para el año 2015, que tengo que decirles que desde que yo tengo memoria en este ayuntamiento es el año que más pronto se va a presentar, que se aprobará en la última, en este mes de noviembre, en los últimos días de este mes de noviembre, para que esté en vigor el 1 de enero. Por tanto, hemos adelantado plazos, estamos mejorando sin duda respecto a lo que era tradicional en este ayuntamiento. El Hospital de Guadalajara incorporará a principios de 2015 una compleja cirugía para tratar a pacientes con escoliosis. Se espera poder tratar 10 casos al año, que ya no tendrán que desplazarse hasta Toledo, ya que hasta la fecha era el hospital de referencia para estos casos. El Hospital Universitario de Guadalajara incorporará a principios de 2015 una compleja cirugía para tratar pacientes con escoliosis. Hasta el momento, para ser intervenidos de esta patología, los pacientes tenían que trasladarse hasta Toledo, pero en pocos meses los profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara podrán realizar esta técnica. Una operación que ya se ha practicado con éxito en un paciente en nuestra capital. La primera cirugía de estabilización de una escoliosis juvenil en este hospital es una cirugía de especial complejidad en la que han intervenido especialistas u otras especialidades de forma multidisciplinar. El tratamiento médico tradicional de la escoliosis es complejo y está determinado por la gravedad de la curvatura y la madurez esquelética. Se trata de una enfermedad que afecta al 3 y al 4% de la población juvenil entre 12 y 16 años, pero solo el 1% necesita corrección quirúrgica. En el caso de Guadalajara se espera que se traten 10 casos a lo largo del año. Hasta ahora este tipo de intervenciones no se podían realizar en nuestro hospital. Y es una deformidad en tres planos del espacio. Y en la columna que se tuerce no solo cuando miramos de frente, sino cuando miramos de perfil. Y lo que consiste la cirugía es en corregir esta deformidad con una serie de implantes colocados de forma estratégica para corregir esta deformidad y que permite mejorar la calidad de vida del enfermo y también, que no es baladí, que también es muy importante, el aspecto estético de los enfermos. Una cirugía con importantes mejoras estéticas y funcionales en los pacientes que así lo requieren. Castilla-La Mancha organizará el primer campeonato de formación profesional. El objetivo es mostrar el talento de los jóvenes en distintas ramas de formación profesional y propiciar un punto de encuentro en el que puedan mostrar su talento. Habrá nueve especialidades y cuatro de ellas se desarrollarán en institutos de nuestra provincia. Castilla-La Mancha quiere incentivar el esfuerzo de los jóvenes que estudian una de las diferentes modalidades de formación profesional y lo hace organizando el primer campeonato autonómico de formación profesional en condiciones similares del que se realiza a nivel nacional. Para que nuestros alumnos puedan mostrar sus habilidades ante un gran número de directivos, esta vez de empresas de Castilla-La Mancha y que también a través de este campeonato regional puedan acceder al Spain Health Skills que también se celebra a nivel nacional. El objetivo es que los jóvenes de la región muestren su talento. Por cierto, que Guadalajara es una de las provincias que más participantes presenta el campeonato nacional de formación profesional. Ahora tienen la oportunidad de competir dentro de la región. Fomentar la transferencia de habilidades y conocimientos entre todos los participantes así como promocionar y difundir los estudios de formación profesional creando un punto de encuentro único entre profesionales, profesores y estudiantes. De las nueve especialidades, las pruebas de cuatro de ellas se realizarán en institutos de nuestra provincia. En el centro de formación de Clausurit se va a celebrar la especialidad de pintura de vehículos el día 9 de diciembre. En el centro de formación de Mercedes-Benz se va a celebrar el campeonato de tecnología de vehículos el día 28 de noviembre. En el Instituto Buero Vallejo, en la Escuela de Hostelería, concretamente en la modalidad de pastelería, se va a celebrar el próximo 27 de noviembre. Y en el Instituto Buero Vallejo también, en la Escuela de Hostelería, en la especialidad de cocina, también se va a celebrar este campeonato el mismo día 27 de noviembre. Una apuesta por la formación de calidad de los jóvenes que quieren potenciar desde el Gobierno de Cospedal. El apoyo del Gobierno de Cospedal en materia educativa se plasma también en las ayudas que reciben los centros para la formación profesional en modalidad de formación dual. Este ha sido otro de los asuntos destacados por la diputada regional Carolina Hernández. Realiza con la aportación económica que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está dando y que están recibiendo ya los institutos de Guadalajara Capital, el Instituto Buero Vallejo, el Instituto de Aguas Vivas, el Brianda de Mendoza, el Instituto Castilla y el José Luis San Pedro. Y en el municipio de Alovera, el Instituto Carmen Burgos de Segui, en el municipio de Brihuega, el Instituto Briocense y en el Casar, el Instituto de la Campiña Alta. Hoy hemos conocido a la candidata a las primarias que se celebrarán este fin de semana en Unión, Procreso y Democracia para la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se llama Ana Rosa Quintana y hoy ha querido comparecer ante los medios de comunicación para explicar todos los motivos que le llevan a presentarse. Ha destacado que según sus predicciones sacarán un diputado y que son la llave para el que quiera gobernar Castilla-La Mancha. Por el momento, esta candidata no descarta pactos para llegar al poder. No, entonces no. Una cosa es que haya más movimiento y otra cosa es tanto, ¿no? Escuchamos a Ana Rosa Quintana hablar sobre su candidatura. Yo soy Ana Rosa Quintana Edesa, candidata a primarias por UPD y estoy aquí gracias a la democracia interna de UPD, en donde no es necesario avales, simplemente con ser una afiliada podemos representar a los ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Yo llevo afiliada en el partido un año y medio. En este año y medio llevo trabajando a nivel local y a nivel autonómico con el grupo de concejales que nos representan actualmente. Mi mayor interés es como ciudadana, ciudadana política, es llegar a las Cortes y allí representar a mis conciudadanos de la mejor manera posible. Soy madre, soy hija, soy trabajadora y como tal quiero hacer llegar a las ideas de todos los compañeros, ciudadanos de Castilla-La Mancha a las Cortes. Políticamente, no tengo una trayectoria política, lo cual puede ser criticable por algunos, pero yo considero que eso me da la frescura y el entusiasmo y la naturalidad de ser una más, de conocer los problemas que tiene la gente y de poder llevarlos para intentar solucionarlos. Nos vamos hasta Azuqueca de Henares, donde Pablo Bellido ha hecho su valoración sobre los diferentes candidatos que concurrirán a las primarias socialistas. Lo cuentan desde Azuqueca Televisión. Tras conocerse a la terna que concurrirá a las primarias del PSOE de Azuqueca, hablamos con Pablo Bellido, que nos recalcaba la importancia de la democracia en la formación, donde todos cuentan para todo. Es una fiesta y una suerte estar en un partido que confía a los militantes esta decisión. Es decir, que hay partidos donde una sola persona lo decide todo, el Partido Popular, y hay partidos donde todas las personas decidimos quién es el líder, quién nos encabeza, y ese es el Partido Socialista. Y, por tanto, muy contento. El alcalde no tiene preferencias, pues los tres han colaborado con él en sus gobiernos y son de su plena confianza. Y, lógicamente, no tengo preferencias. En Azuqueca se presentan tres concejales de mi gobierno. Y, además, han sido tres concejales que los ocho años que he sido alcalde he querido que estuviesen conmigo. Por tanto, confío mucho en ellos y, simplemente, pues, desearles suerte y pedirle a los hombres y mujeres del PSOE de Azuqueca que piensen, ante todo, en Azuqueca. Lo más importante siempre, y esto es lo que les pido a todos los que participan en un proceso democrático como son las primarias, es que, incluso antes de pensar en el Partido Socialista, siempre piensen en qué es mejor para su ciudad, para Azuqueca. Pensar en Azuqueca antes que en el partido, lo ha recalcado el alcalde de Azuqueca. La persona que sea elegida por los militantes del Partido Socialista en muchos casos asumirá luego la función de alcalde o alcaldesa de su ciudad. Y, por eso, tiene una relevancia impresionante. Insisto, democracia, libertad y, sobre todo, antes incluso que pensar en el propio Partido Socialista, pensar siempre en los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca, en nuestro caso, y de Guadalajara, en el caso de la ciudad de Guadalajara. Las rutas del Camino del Cid cuentan con una aplicación móvil a través de la cual podemos jugar y conocer más sobre las diferentes rutas. Ya está disponible para iOS y Android y para todo aquel que lo desee que quiera jugar con la nueva aplicación. Con ella podemos responder preguntas sencillas que buscan acercarnos más a la historia del Cid y de esta ruta. Las ocho provincias por las que discurre el camino tienen cuatro rutas cada una y desde la propia aplicación se nos invitará a conocer lugares concretos que encontraremos en el camino. Hoy se ha presentado esta aplicación en la Diputación de Guadalajara. Han señalado que es una forma de acercarse sobre todo a las nuevas generaciones. El diputado de Turismo, junto con el gerente del consorcio Camino del Cid, han sido los encargados de dar todos los detalles de esta aplicación que ya pueden descargarse en sus dispositivos móviles. Las nuevas tecnologías te permiten llegar a un público a veces más amplio y mantener ese hilo conductor entre el posible viajero o el posible interesado en el camino del Cid y la institución. Lo que se intenta también es llegar a los más jóvenes en el sentido de los colegios, que desde nosotros de Diputación le daremos la difusión que corresponde, pero sobre todo eso es atraer a los más jóvenes, a los niños y una edad de estudiante, a la juventud, a visitar el Camino del Cid y para que lo vean de otra forma y qué mejor manera de promocionar y enseñar a esas edades que un juego. Al final es lo que más llama la atención porque a lo mejor leer el libro a lo mejor les es un poco más pesado en ese sentido. Es una manera de atraerles a la lectura de ese libro y al conocimiento de lo que es la ruta en sí. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial. Bienvenida a nuestros informativos. Bien, ayer nos. Ayer anunció una bajada de la tasa de recaudación del 0,5% para los municipios que realizan ese servicio a través de la institución provincial. En efecto, la Diputación Provincial de Guadalajara presta cada día a más municipios ese servicio de recaudación. Por ese servicio de recaudación, la Diputación Provincial de Guadalajara venía cobrando una tasa y el hecho de que cada día se sumen más municipios ese servicio provincial de recaudación, el hecho de que se gestione cada día mejor el servicio provincial de recaudación y el hecho de que se pueda recaudar más como consecuencia de esa buena gestión en la Diputación, además de la situación económica de la Diputación que ha mejorado considerablemente en los tres últimos años, eso nos permite anunciar la bajada de la tasa que se cobra a los ayuntamientos por este servicio. Esta tasa que se venía cobrando era del 1,5 y ahora se va a reducir al 1, es decir, se va a bajar, la bajada va a ser considerable, van a ser 0,5 puntos y esto va a suponer un importante ahorro a municipios de la provincia de Guadalajara que puede suponer desde 24.000, 13.000, 12.000 a los municipios más grandes hasta lógicamente pequeñas cantidades a los municipios más pequeños porque está en función de lo que cada uno paga en función de la recaudación que tienen en sus respectivos municipios y esto lo que va a permitir es al mismo tiempo que cada uno de esos ayuntamientos se puedan ahorrar una cantidad importante de dinero y que esa cantidad importante de dinero la puedan destinar a inversiones en sus respectivos ámbitos municipales. Y como digo, esto es consecuencia de la gestión económica que viene realizando la Diputación en estos tres últimos años. La Diputación partía con un servicio provincial de recaudación que primero no funcionaba como tenía que funcionar y no recaudaba lo que tenía que recaudar. A lo largo de estos últimos años hemos conseguido mejorar con una aplicación informática importante en este servicio provincial hemos conseguido que nuestro servicio sea referencia y que cada día se sumen más ayuntamientos al mismo y que cada día además la Diputación recaude más en relación con estos ayuntamientos. Eso es lo que nos permite poder anunciar esta bajada de impuestos poder anunciar esta bajada de la tasa lo cual es una satisfacción para quien gobierne. ¿Cómo va a repercutir esto en los vecinos? Porque al final tendrán que ser los municipios los que decidan si bajan las tasas a los vecinos o no. Las decisiones al final que toma la Diputación están en función con una ordenanza y con una tasa que cobra la Diputación Provincial. Nosotros hemos modificado la ordenanza aprobada por la Diputación en relación con la tasa que cobra los respectivos ayuntamientos. Luego ya dependerá de los respectivos ayuntamientos si los ayuntamientos quieren modificar o deben o pueden modificar sus respectivas ordenanzas fiscales para adaptarlas o no. Pero insisto nosotros lo que hacemos es modificar exclusivamente la tasa aprobada en una ordenanza que depende de la Diputación Provincial de Guadalajara. Eso es lo que nos compete a nosotros y eso es lo que hemos hecho nosotros. Los ayuntamientos harán lo que puedan en función también de cómo tienen la tasa porque lo que dice la ley es que la tasa en ningún caso puede ser superior al coste del servicio pero puede ser que haya ayuntamientos que tengan la tasa más baja es decir que cobren menos de lo que realmente cobra el servicio. Por lo tanto los estudios dependerán de ellos y de los estudios económicos correspondientes que hagan cada uno de los ayuntamientos. ¿Cómo valora el caso de que ayuntamientos como el de Junquera quieran o por lo menos tengan la intención de salirse del servicio de recaudación de la Diputación? Junquera ya ha adoptado el acuerdo de salirse del servicio de recaudación de la Diputación concretamente a partir de enero de 2015 dejará de estar en el servicio provincial de recaudación. Pues mire yo lo considero como un gravísimo error precisamente cada día existen más municipios que se suman al servicio provincial de recaudación eso significa que se recauda más y que se recauda mejor de cómo se venía recaudando en tiempos pasados. Pero aquí resulta sorprendente que precisamente quien se sale es la persona que anteriormente estuvo gestionando en la Diputación estuvo como responsable también en general de todos los servicios de Diputación por lo tanto también desde recaudación y precisamente esta persona es la que en su ayuntamiento adopta salirse insisto cuando se recauda más y cuando se recauda mejor en la Diputación y ahora a un menor coste. Resulta sorprendente además que recurran a la privatización de los servicios públicos cuando precisamente son personas en este caso me estoy refiriendo a la portavoz del Grupo Socialista que está en el Ayuntamiento de Junquera que cuando ellos gobiernan siempre critican la privatización de los servicios públicos pero sin embargo en sus respectivos ayuntamientos lo que hacen es privatizar aquellos servicios que dependen de los mismos pero insisto cuando ella estaba al frente de la Diputación se recaudaba menos se recaudaba peor y sin embargo estaba este ayuntamiento en el servicio provincial de recaudación y ahora que se recauda más y que se recauda mejor entonces hay ayuntamientos que se salen y lo más grave es decir que proceden a la privatización de este servicio también ha sucedido en el Ayuntamiento de Azuquecadenades. Vamos a hablar de otro asunto que preocupa sobre todo a todos los ciudadanos es el empleo ¿cuáles son las políticas que realiza la Diputación Provincial? La Diputación Provincial de Guadalajara viene haciendo desde el primer momento apostando por un plan o por un proyecto que se llama el proyecto Dipoemplea que es un pacto provincial por el empleo estable y de calidad es un pacto que se ha hecho además en relación o con los diferentes grupos de desarrollo rural de la provincia que son los que conocen mejor las peculiaridades de su territorio y además también con el gobierno regional con la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y nos ha permitido dar formación y seguir dando formación a muchas personas en la provincia de Guadalajara además tengo que decir que la formación es muy buena tanto en relación con determinados programas orientados al trabajo por cuenta ajena como sobre todo orientados al autoempleo que es lo que se está generando últimamente y por el que muchas personas están optando en este momento además yo siempre digo que el mejor plan de empleo que tiene la Diputación Provincial de Guadalajara son las inversiones que la Diputación viene realizando en la provincia nosotros como Diputación Provincial este año vamos a invertir cerca de 22 millones de euros en la provincia de Guadalajara estamos hablando aproximadamente del 40% del presupuesto global de la Diputación es inversiones en planes provinciales es decir en proyectos de obras y servicios inversión en infraestructuras hidráulicas inversión en caminos hemos invertido también en centros comarcales etcétera etcétera eso que permite permite dar trabajo a la gente de la provincia de Guadalajara y permite que haya una actividad permanente con respecto a las empresas que trabajan en la provincia de Guadalajara y eso insisto 22 millones de euros son muchos puestos de trabajo no solamente creación de nuevos puestos de trabajo sino también mantenimiento de puestos de trabajo en la provincia de Guadalajara y es el mejor plan de empleo que la Diputación ha tenido nunca en la provincia de Guadalajara 22 millones de euros insisto 40% del presupuesto en los momentos más difíciles para la Diputación y en un momento en el que la Diputación tiene menos presupuesto del que tenían en años anteriores los anteriores gobiernos de la Diputación Provincial de Guadalajara creo que ese es el mejor plan de empleo que podemos ofrecer que estamos ofreciendo y que seguiremos ofreciendo en el presupuesto del año que viene hemos llegado al final de la entrevista seguiremos pendientes de todo lo que ocurre en la Diputación Provincial muchas gracias por habernos acompañado a ustedes buenos días La Asociación de la Prensa de Guadalajara otorgará el próximo mes de enero los 24os premios anuales El Rincón Lento El Grupo Lino José Antonio Alonso y Eladio Freijo son los premiados de esta nueva edición Un año más la Asociación de la Prensa de Guadalajara convoca sus premios anuales que ya van por su edición número 24 La entrega de premios se hará el próximo mes de enero coincidiendo con la celebración del patrón de los periodistas San Francisco de Sales En la categoría de valores humanos el premiado es El Rincón Lento espacio de la capital dedicado al fomento del consumo responsable la cultura y el ocio alternativo Desde que nació hace cinco años se ha convertido en un referente de actitud participativa e implicación con la sociedad Recientemente fue galardonado con el premio Joven Emprendedor Social a la mejor iniciativa española en este ámbito En la categoría de cultura el premio es para José Antonio Alonso por su aportación en la recuperación y difusión de la cultura tradicional de la provincia de Guadalajara Su última gran contribución ha consistido en la recuperación de un amplio fondo de utensilios y instrumentos y vestimentas de nuestros antepasados que se pueden disfrutar en el Museo de la Cultura Tradicional abierto desde abril de este año en la posada del Cordón de Atienza El Grupo Lino es otro de los premiados por la Asociación de la Prensa en la categoría Economía y Empresa Se trata de una empresa familiar que comenzó en la hostelería hace tres décadas y cuya historia llega hasta nuestros días con el Grupo Lino de la mano de Mario de Lucas elegido mejor cocinero de Guadalajara El premio en la categoría de deportes se lo lleva Eladio Freijo por su labor en la promoción del deporte local y provincial a lo largo de su trayectoria actualmente es concejal de deportes y encabeza un grupo de trabajadores que han hecho posible que nuestra capital haya sido reconocida con la medalla de bronce al mérito deportivo y el premio nacional de deporte del Consejo Superior de Deportes Este domingo la plataforma Abracemos al Infantado nos propone precisamente eso abrazar al Infantado el monumento más emblemático de la capital el motivo no es otro que celebrar por un lado el Día Internacional del Patrimonio y por otro protestar por lo que consideran una política errónea en materia de cultura piden que el acceso al Infantado vuelva a ser totalmente libre y no limitado en horas como está siendo actualmente además también desde la Asociación de Guías Turísticos van a explicar los pormenores de la fachada y del Patio de los Leones a todos aquellos que así lo deseen esta plataforma la forman la Asociación Cinefilia la Asociación Cultural Arrebol la Asociación de Mujeres Atenea la Asociación Provincial de Guías Turísticos la Federación Provincial de Asociaciones Culturales el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil y partidos políticos como ECUO Ganemos Izquierda Unida Podemos Partido Socialista y Unión Progreso y Democracia Escuchamos ahora al portavoz de la Plataforma explicar las actividades que van a tener lugar este fin de semana Somos de la Plataforma Abraza el Infantado no solamente es una asociación somos varias asociaciones de la ciudad de Guadalajara y también partidos políticos de la ciudad que pues hemos pensado hemos creado un acto reivindicativo el próximo día 16 de noviembre día del patrimonio declarado por la UNESCO pues por lo que ha ido pasando en estas últimas semanas aquí con el monumento emblema de nuestra ciudad que es el Palacio del Duque del Infantado ha sido un año prácticamente teníamos un acceso totalmente libre y gratuito a lo que era el Palacio del Infantado museos temporales exposiciones temporales museo permanente y al Patio de los Leones y hemos pasado 82 horas y media que teníamos acceso gratuito ahora prácticamente a solamente a 45 horas en invierno 25 horas en verano y no totalmente gratuito solamente se ha dejado gratuito el acceso al Patio de los Leones y las dos últimas horas a lo que son las exposiciones temporales pero el acceso al museo provincial y las exposiciones temporales sigue siendo de cobro de un 3 de 3 euros o sea una medida descomunal los museos provinciales cuando se funden y cuando se crean son para que sea justamente difundir la cultura a toda la ciudadanía y no se está facilitando en absoluto hay comunidades autónomas alrededor de nosotros como es en Aragón como es en Castilla y León a Andalucía que sí entienden que la cultura tiene que ser gratuita y universal y tienen acceso gratuito a sus museos provinciales y a los edificios que lo contienen nos volvemos a ir hasta Azuqueca de Henares donde se entregaron los premios a los ganadores de la séptima edición del concurso fotográfico de carrozas del municipio 40 fueron las instantáneas que se presentaron a este concurso en la tarde del lunes se entregaron los premios a los ganadores de la séptima edición del concurso fotográfico carrozas de Azuqueca los vencedores retrataron con sus cámaras distintos momentos del desfile de carrozas del pasado mes de septiembre 40 fueron las instantáneas que se presentaron a concurso una manera de perpetuar y prestigiar las fiestas en palabras del alcalde de Azuqueca Pablo Bellido este concurso fotográfico que yo creo que lo que hace es prestigiar más a Azuqueca prestigiar más sus carrozas y prestigiar más a la gente que hace las carrozas que son los vecinos y vecinas de Azuqueca que están en peñas públicas la ganadora Belén nos decía cómo le surgió la inspiración para su foto corriendo porque vi el dinosaurio y me hizo mucha gracia y me leí a hacer fotos y pillé el momento justo la verdad tuve mucha suerte pues la suerte le ha reportado el honor de ser la ganadora de este concurso aparte de recibir un diploma y un cheque por valor de 450 euros donado como cada año por Isober los otros dos premiados se llevaron 225 y 125 euros respectivamente para finalizar la entrega la foto de familia delante de los trabajos ganadores que podrán contemplar con el resto de instantáneas presentadas a concurso en el centro de ocio Río Henares hasta el próximo día 24 de noviembre antes de acabar sólo nos falta conocer la previsión meteorológica para estos días después de tener una primera parte del día con chubascos generalizados poco a poco veremos como en algunos puntos de la provincia hay intervalos nubosos aunque en la mitad este se mantendrán las lluvias débiles la cota de nieve estará en los 1500 metros notaremos un ligero ascenso de las mínimas Guadalajara tendrá una máxima de 12 grados y una mínima de 5 Molina de Aragón tendrá una máxima de 9 grados y una mínima de 1 y Sigüenza tendrá una máxima de 8 grados y una mínima de 1 los vientos serán de componentes surflojos aumentando a moderados ocasionalmente fuertes sobre todo en zonas altas el miércoles comenzará el día con cielos nubosos y chubascos débiles dispersos que tenderán a desaparecer al final del día la cota de nieve estará sobre los 1500 metros las temperaturas en ligero ascenso Guadalajara tendrá una máxima de 13 grados y una mínima de 5 Sigüenza tendrá una máxima de 10 grados y una mínima de 1 y Molina de Aragón tendrá una máxima de 11 grados y una mínima de 1 los vientos serán de componente oeste moderados ocasionalmente fuertes eso ha sido todo por hoy pasen una buena tarde ya saben que llegan más noticias en la segunda edición de nuestros informativos ahora no se muevan porque llega José Virgilio Fernández con toda la página deportiva hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!